Toma uno de la canción que hice, porque está aburrido, así que ahí vamos. Quiero ver en tu carita una sonrisa ya Algo que yo no te puedo dar nunca jamás Verte bailar Tus brazos son en mi lico lugar de tranquilidad Tú eras mi hogar El lugar donde sí sentía algo especial Ya no más No No quiero matar mi cabeza un segundo más No A ciento cuarenta con la idea de todo acabar No aguanto más Eras mi razón de bajar De mi cama todos los días a despertar No puedo más Verte de la mano Agarrado con otro que no sabe ni qué pensar Verte a su lado Solo me confirma que no fui capaz No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Verte bailar Verte bailar Junto a ti bailar No puedo más Quiero ver En lugar donde no El lugar donde no sentía inseguridad Porque te amé Porque te amé tanto Al final del día Solo voy a fallar Una vez más Una vez más No puedo más No puedo más No quiero más No aguanto más No aguanto más No puedo 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 más